Y con tus labios rosados Yo me muero por una prueba de placer Siempre que estoy a tu lado Lo que siento, nadie más lo podrá saber Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti, dulzura ¿Qué pasó? Vento y yo solo cuenta todo Y si tú quieres te pones a buscar Es como tú lo mueves a pa-pa-pa Haciéndolo oscuro en la mañana Si alguien te pregunta no apasiona Solo amaneciste en mi cama Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Tu piel caramelizada Y el pecado Que pronto voy a cometer Esa voz tan delicada No demuestra Lo que tú haces con mi piel Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti, dulzura ¿Qué pasó? Vento y yo solo cuenta todo Y si tú quieres te pones a buscar Es como tú lo mueves a pa-pa-pa Haciéndolo oscuro en la mañana Si alguien te pregunta no apasiona Solo amaneciste en mi cama Dale, bésame Como dice Balvin Esta vaina no acaba Esta es mi zona Cosas que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechado Nos vamos pa'l hotel O pa' otro lado Y como quieras mami yo estoy a tu lado Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no podía ser Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Dale, bésame Ven y atrápame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no podía ser Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no podía ser Dale, bésame Ven y atrápame Ven y atrápame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Pero yo no soy Vamos, vamos, hago solo, baby Tengo piquete La gente dice el chamaco le mete Solo en la cabeza tengo los billetes Tengo piquete, estoy bien No tengo de cien Pero tengo los míos hermanos Aquí estamos todos bien Me gozo la vida Pa' bella en la ley Con todas las rolas Como un poco Sin nada de flex O jugando games Me gozo lo mío Canta esto y cien Me gozo la vida Pa' bella en la ley Con todas las rolas Como un poco Sin nada de flex Tengo jugando games Me gozo lo mío Canta esto y cien Cuando necesitas muleo Si es que te pones coqueta Porque no buscas trabajo Al menos vendiendo paletas Gozo la vida Trabajo Lo tuyo No te cobró metas Me gustan independientes También que tenga tu meta Todo el mundo busca dinero También busca la fama Como Jim Carrey nos dijo Trabajo la plata Y la fama No hace mañana Por eso veo mis reglas Y trato de tener una vida sana Más invidia no es enferma También nos hagan las ganas Me gozo la vida Pa' bella en la ley Con todas las rolas Como un poco Un poco Un poco Sin nada de flex O jugando games Me gozo lo mío Canta esto y cien Me gozo la vida Pa' bella en la ley Con todas las rolas Como Perforate Sin nada de flex O jugando games Me gozo lo mío Canta esto y cien El dinero no se rie con la gente Este es el car De dinero y no de mente Todo el mundo Mantiene tan pendiente De lo que hago de nosotros Porque no son suficientes Dímelo, dímelo Es que no sé si por qué no lo conozco Todos son bs Que tiene dañado a todos y todos los focos Poco De lo que yo hace Me parece muy loco Usa la logía como un vicio Se la come poco a poco Como José Como José Que la vibra no rellene Que no desee Que no desee De lo que el éxito tiene Yo no vendía con plata Pero no la de la acera Tener una esposa Que se mueve como salma Soy Antonio Bandera Me voy solo a cuidar Pa' bella la ley Con todas las rolas Como por su fe Sin nada de flex O jugando games Me voy solo a mío Que te estoy cien Me voy solo a cuidar Pa' bella la ley Con todas las rolas Como por su fe Sin nada de flex O jugando games Me voy solo a mío Que te estoy cien Yo soy el mismo de siempre Chamaco del bar Te quiere la gente Yeah Pase la moja en tu mente Gozándonos la vida Es más que suficiente Yeah Claro N-A-C-O Oh no Sticky Baker Tomando por noches enteras Tratando de sacar tu amor Pero eso me desespera Me desespera Por culpa de tu dulzura Mami me engañas otra vez De ese mano te da la altura Ni a tu escultura Que te Que no te vi Todas las noches De tu amiga Que ibas a estudiar Lo hicieron Te fuiste a la fija Pues nada que hablar Cumplido gracias Por la vida Que me quería estar Pero mejor yo la rechazo Que me va a matar Yeah El último rico Pido Juro que soy el que río Trata a los otros Como quiera Que a ti te traten Por eso Que te trato Con desprecio Pecho frío Yo te bloqueo De todo De la insta mamita Y te doy las gracias Pero no me llames A mi cuando te te engañas Es que estoy parando Yo lo siento Mami me engañas otra vez De ese mano Te da la altura Ni a tu escultura Que te Tú por culpa de tu dulzura Mami me engañas otra vez De ese mano No te da la altura Ni a tu escultura Que yo te dé Primero fueron las rosas Con un te quiero Después me dio las espinas Quería dinero Estoy cansado Tú siempre vienes con peros Y de cien chicas Te pondría yo un cero Porque no vales la pena Ni tú jugando de presa Tú eres de la calle Y actuando como una fresa Ese clon barato También le va a dar pereza De lidiar contigo Porque tu carga Si pesa Tú por culpa de tu dulzura Mami me engañas otra vez De ese mano Te da la altura Ni a tu escultura Que yo te dé Tú por culpa de tu dulzura Mami me engañas otra vez Mami me engañas otra vez De ese mano Te da la altura Ni a tu escultura Que yo te dé Te da la altura Mami me engañas otra vez 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 Gracias por ver el video.